como están yo soy daikon el día de hoy quiero invitarlos a que se escuchen un nuevo tema de drip j un artista de méxico que recién lanzó un nuevo tema a continuación les dejo 15 segundos de su canción y a todas las personas que vayan a dejarle un comentario serán saludadas en mi próximo vídeo hace un par de días por las redes sociales se viralizó un caso muy desagradable pues se trata de fernando una persona que perdió la vida a consecuencia de la violencia se sabe que esto sucedió el pasado 18 de enero después de una fiesta un par de jugadores de rugby acabaron con la vida de fernando así de fatal es esta noticia a continuación les muestro las palabras de neopistea y de icia dos artistas que decidieron mostrar sus condolencias y que exigen se haga justicia por lo sucedido yo sé que muchas personas salieron a hablar sobre este caso pero no le veo tanto chiste poner a 10 artistas tratando de explicar lo mismo con uno basta ya que el mensaje es el mismo y lo que se quiere lograr es justicia neopistea alzó las siguientes palabras el pasado sábado 18 de enero me presenté a dar mi show en una discoteca en villageser donde de ser una fiesta pasó a ser una tragedia al otro día de tocar me enteré que un grupo de jugadores de rugby del club arsenal zarate rugby asesinaron a golpes a fernando baez sosa a la salida de la fiesta lo que pasó el sábado es un símbolo de descontrol absoluto y violencia extrema la cual no forma parte de mi vida ni es avalada por mí ni por mis amigos o compañeros del género la noche no es para eso tampoco un show es para eso un poco no es para eso hay que hay que cuidarse y es para eso hay que cuidarse y divertirse de otra forma no que sea un campo de batalla siento un dolor profundo hace días y quiero acompañar en el dolor a la novia los amigos las amigas y familiares de fernando quiero pedir por favor justicia por fernando y como no confío demasiado en la justicia pido por favor no descuidar el tema seguir compartiendo información no dejar de pedir justicia y mover todos los medios necesarios para que los asesinos cumplan su condena aprovecho de nuevo para pedir fuerzas para la familia de fernando estoy triste espero poder tener contacto con la familia o con amigos mañana o en los próximos días fernando que en paz descanses lo siento mucho y si alzó el siguiente vídeo bueno recién encuentro un momento más tranquilo acá en mi casa para hablar públicamente de esto yo sé que la mayoría sabe que este fin de semana el sábado de la madrugada en un boliche en villagés se le asesinaron a patadas a un chico un grupo de otros 10 chicos aproximadamente un boliche en el cual yo toque el jueves y no toco el viernes quiero hacer al público mi repudio completo hacia la violencia y hacia más que nada este hecho de machismo tan aberrante en el cual 10 súper machos 10 pibitos por empedarse y querer hacerse los machos los piola los pija terminan matando a patadas a otros esto no se puede repetir nunca más esto como sociedad nosotros no lo podemos vivir nunca más hermano no puede ser que salgamos a empedarme que nos queramos hacer los machos y los piola y que te cago a palo que si me empujas te cago para la salida y voy a ir con todos mis amigos y te vamos a romper y terminar matando a una persona por un empujón por una gilada por un malentendido así esto no puede pasar nunca más como sociedad tenemos que entenderlo ya esto no puede pasar nunca más si se van a poner así de súper macho cuando escabian y salen no salgan más manga de tarado quédense en sus casas boludo quédense en sus casas antes de salir a lastimar a las otras personas como sociedad es un momento que tenemos que entenderlo ya a los seguridad a los patobicas de los policías les pedimos por favor que nos cuiden por favor les pedimos que nos cuiden que no puede ser que esto pase a la luz de los boliches y de la calle a la salida de un boliche el cual está lleno de patobicas seguridad y policía esto no puede ser esto no se puede repetir nunca más nosotros no podemos salir con la incertidumbre no saber si volvemos vivos de un boliche no podemos como sociedad estar viviendo eso y la gente que sale no puede estar teniendo esa actitud los pibes no pueden estar teniendo esa actitud tan machista tan de pelotudo que tan macho te pensás que sos boludo si con tus 10 amigos matas a patadas a otro en el piso eso no es macho eso es un cobarde eso es un cobarde esto no se puede repetir nunca más como sociedad tenemos que entenderlo ya repudiemos completamente este tipo de hechos espero que sea justicia que se dé la condena necesaria que no va a pagar lo que pasó no va a resarcir ni un por ciento de lo que pasó pero que se haga justicia mis condolencias para la familia de fernando ni me imagino lo que deben estar viviendo por favor como sociedad no vivamos más esto elijamos qué sociedad queremos estamos en pleno 2020 donde supuestamente deberíamos de ser un mejor mundo y al parecer es todo lo contrario la violencia no es un comportamiento que deba ser aceptado por la sociedad me parece perfecto que se luche por hacer justicia para que el día de mañana no vean como algo normal violentarse y acabar con el último respiro de una persona no es aceptable y espero que se haga conciencia así que nada yo me despido y los dejo que comenten algo aquí debajo